Uno de mis puntos débiles es la Julieta. Me llena el alma en todo aspecto es niña muy buena, Mario Velasco en la crianza de su hija de 11 años Glomorama. Me llena el alma en todo aspecto. Es una niña muy buena la Julieta, expresó Mario Velasco sobre su hija de 11 años. El conductor cumplió 44 años esta semana y en Zona de Estrellas, el programa de farándula del canal Zona Latina del cual es anfitrión. Lo celebraron en pantalla, con una visita al estudio de la niña. En 2018 Velasco asumió la crianza de su hija con la animadora Carolina Mestrovic. Quien ese año recibió una oferta de la cadena de televisión infantil y juvenil Nickelodeon en Estados Unidos. La aceptó y la niña quedó a cargo del padre en Chile. Mestrovic se casó, sigue naciendo carrera en el extranjero y cada vez que puede se reúne con Julieta. En tanto, con Velasco tienen una muy buena relación y ambos grupos familiares hicieron un viaje de vacaciones juntos. En Zona de Estrellas se dio el siguiente diálogo. Cecilia Gutiérrez, Marito, nosotros partimos con este proyecto hace más de dos años ya. No había tenido la oportunidad de trabajar contigo y te agradecó mucho todo este periodo. Eres una persona muy generosa, tan humilde, aterrizado, súper sencillo y eso se agradece, se transmite. Ojalá la gente pudiera ver cómo es la Julieta contigo, cómo te trata, cómo te hace cariño. Porque eso es el mejor reflejo de cómo eres como papá. Cuando viene y tú te tiras ahí y ella se tira encima tuyo a hacerte cariño. Cuando te abraza o manda WhatsApp y te dice papá. Ojalá después, cuando la Mila, la hija de la periodista, sea grande, me hable con la mitad del cariño que la Julieta te habla a ti, yo me daría por pagada. Mario Velasco, linda. Yo creo que sí, tú eres una tremenda mamá. Ahora hablamos en códigos más parecidos a veces. Y también de la importancia que va cobrando día a día al ver crecer a un hijo, yo creo que eso es lo más lindo con lo que puede gozar un ser humano. Así que te agradezco, se emociona, efectivamente es uno de mis puntos débiles la Julieta. Pablo Candia, tu papá lo decía, te has portegado a ti por darle lo mejor a la Julie. Por tenerla contigo todos los días, que nada le falte y sobre todo que no le falte cariño. Y yo creo que eso la Julie también te lo retribuye. Velasco, sí, mucho. Me llena el alma en todo aspecto. Es una niña muy buena la Julieta. La Julieta no me hace pasar ninguna rabia, yo de verdad que soy muy afortunado. Es una niña muy dulce, tiene un humor parecido al mío, tiene una manera de pensar y de sentir bien parecida a la mía. Me llena la vida. Bueno, mis hijos en general. Pero lo digo por la Julieta porque vivo con ella y es un poco más el día a día. Ser parte tan importante de su vida hoy, porque los niños en esa edad son sus padres. Sus abuelos, sus hermanos, y en ese sentido creo que yo en este momento tengo que hacer mucho de esa pega. Me retribuyen muchos aspectos. La importancia que tiene eso para ella y cómo me lo hace sentir en el cariño que me entrega todos los días. Y de lo importante que son los hijos. Uno tiene que poner todo lo que está a tu alcance para que tus hijos estén bien, y eso de repente uno no lo ve. Minutos más tarde entra Julieta al estudio. Candia, mira lo que son las cosas de la vida, en dos segundos llegó la Juli. Velasco, muchas gracias, de verdad, se pasaron. Candia, comillas cómo estás Juli. Costó que llegaras, pero llegaste. Julieta, sí, había taco. Candia, comillas algunas palabras para el papi. Julieta, que lo amó mucho, que es el mejor.